La UPAO en sus 25 años y el Instituto de Competencias y Destrezas Médicas y CODEM presentan Curso de Cirugía y Transplante Hepático este 9 y 10 de septiembre en el Auditorio del Pabellón G del Campus Universitario UPAO con la ponencia especial del Dr. Oscar César Inventarza primera especialista en realizar trasplantes hepáticos en adultos y niños en Latinoamérica se otorgará certificación universitaria Auspicia 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 Auspicia